pues nada aquí estamos otra vez muy buenas caballeros y amazonas que tal estáis y bienvenidos a un nuevo vídeo efectivamente estáis viendo la habitación de antaño la habitación del principio del canal y en fin como ya sabéis bueno he vuelto aquí por por casa y en fin el tema de el arte no de como tenemos media españa pues estamos así como estamos y ha sido ahora cuando he encontrado un hueco que me han dejado me han permitido hacer un desplazamiento por motivos justificados por supuesto he vuelto a mí lo que es mi residencia habitual según pone el documento de identidad y en fin he podido volver aquí estoy atrapado unas semanas con el tema de en fin ya sabéis de todo esto que nos rodea día a día pero bueno ya que estoy aquí ya que estoy con todas mis cosas aprovechando de que está aquí toda mi colección y demás pues he querido hacer este vídeo que no es que suele hacerlo porque no suelo comprar demasiadas cosas retro cosas más antiguas pero en los últimos meses sobre todo cuando he estado fuera se me han acumulado unas cuantas se me han acumulado algunos juegos que he estado comprando cuando he estado fuera y alguna que ya tenía anterior de antes de irme a trabajar fuera y bueno ya que estoy aquí digo pues venga voy a hacer un vídeo de esto no de lo que es un recopilatorio de juegos retro alguno y un poquito más reciente prácticamente sería retro pero bueno y con el primero que voy a empezar va voy a empezar con este voy a empezar con epic mickey juego de wii uno de esos juegos que fueron bastante aclamados en su momento en wii juego que yo probé es decirlo que estuve probándolo bastante evidentemente no me lo pasé estuve jugando al principio pero que me gustó mucho mire que yo no soy de disney no no es que sea un fuerte para mí no soy de disney pero este juego reconozco que lo que estuve jugando pintaba maravilloso es cierto que el juego tiene toda esa magia que tiene de disney pero al mismo tiempo con esa oscuridad no con todo ese mundo apocalíptico que tiene y la verdad que esa mezcla mola muchísimo y es un videojuego que yo me compré hace cuando un par de meses un par de meses cuando estuve en albacete cuando estuve allí de visita con cucos con dan y demás pues por supuesto ya que estábamos en albacete no podía faltar de que tuviésemos que ir por tienda retro eso es así y este me lo compré en un sex lo vi allí por unos 10 euros y dije este si viene para casa por unos 10 euros nada más este juego perfecto y se vino conmigo y la verdad que muy contento la verdad que ahora que voy a tener más tiempo bastante más tiempo sin trabajo aquí en casa y demás con todas mis consolas disponibles pues es un buen momento para buscar un huequecito y darle a este juego porque la verdad que yo lo que estuve jugando en su día hace ya muchos años me gustó mucho la verdad que me gustó mucho este epic mickey y bueno voy a coger otro aprovechando no ya el mismo viaje y es que este también lo compré en ese mismo momento con el epic mickey es red steel 2 es decir este red steel la segunda parte del juego que salió de lanzamiento de ubisoft con la wii o casi de lanzamiento que fue un juego muy sonado porque y sea invitaba aquello del movimiento no de la wii y demás que luego resultó no ser tan bueno por lo menos tan preciso sin embargo este según también me recomendó dan que me lo pillase este sí que es un gran videojuego muchísimo mejor que el primero este no lo he jugado el otro el primero sí que lo toqué un poco pero este no lo jugado nada y es un videojuego que lo vi allí ya que tenía el epic mickey en mano y vi este estaba a cinco euros en el cash converter de albacete y dije pues se va a venir conmigo se viene conmigo que ahora mismo no sé si pillar me también es el primero ya por completismo o solamente quedarme con este que como insisto ya también le iré dando oportunidad de jugarlo y demás ahora que lo tengo aquí y si tengo aquí este red steel 2 que ya lo probaré que era un juego que utilizaba el motion plus ya sabéis que eso fue un accesorio que salió posterior al mando de wii en el que perfeccionaba aún más el movimiento de hecho sí que era un movimiento real ya que teníamos de las manos y si yo cuento con el wii motion plus que me lo compré en su momento casi de salida pero luego también salió el mando este ya que lo llevaba incluido y al comprar yo la edición coleccionista de skyward shore me venía con el mando dorado y ahí es donde lo tengo decir qué problema no voy a tener yo para jugar a este juego que es de un jugador igualmente pero bueno tengo dos mandos ahí para poder jugarlo y bueno venga va me voy a ir con uno reciente muy muy reciente es decir un juego que es de una consola todavía calentita juego de wii u animal crossing amigo festival o sea esto es un calentamiento o sea comprarme este juego ha sido un calentamiento propiciado por el hype y es que resulta que semanas antes de que fuese a salir new horizon para switch yo estaba con el hype de animal crossing y qué pasa este videojuego lo han estado liquidando por todos lados pero por todos lados o sea ha estado súper barato pero muy barato y efectivamente así lo compré lo fue en un corte inglés que también lo estaban liquidando como en todos lados y me costó 10 euros sólo 10 euros pero vayáis a pensar que el juego suelto no el pack completo como se vendía el juego siempre se ha vendido es decir con su caja de cartón esta típica que hacía nintendo en la época de wii u que eran todas las cajas igual eran estándar para las ediciones especiales con las amigos y con las tres tarjetas de amigo también de vecinos que traía y la amigo que las tengo ahí la de candrés y la de canela y todo en conjunto 10 euros lo vi y dije venga va me falta porque es uno de los pocos que me faltaba de animal crossing y el único ya que me falta es happy home designer de 3ds pero bueno ya lo pillaré más despacio de momento ha sido este que fue un calentón y dije venga va a jugarlo y cucos me dice que es muy bueno cuco dice que es muy divertido que es tal y es que lo veo digo si es que es un mario party pero no sé un mario party muy raro muy infantiloide como yo lo digo no es para que ya sabéis que eso me da igual no pero en fin no sé aquí está lo tengo por completismo puro y duro es baratito y venía de juego con las amigos y con más digo por 10 euros pues tira venga va voy ahora con otro juego que sí que me compré estando fuera y este es más antiguo este sí que es más antiguo es un cartucho y estoy hablando de una de mis sagas preferidas como ya sabéis super smash bros de nintendo 64 aquí lo tengo una de mis sagas como ya digo de mis favoritas una saga que yo aunque empecé jugando aquí en el de la nintendo 64 que yo no tuve esa consola pero sí que lo tenía unos amigos y demás y uno de ellos sí que tenía este juego le estuvimos dando mucho vicio pero en fin yo empecé sobre todo super smash bros ya cuando me llenó definitivamente fue con el de gamecube y a partir de ahí ya fui comprando todos los super smash bros de salida incluido el de wii y el de 3ds que aunque se llevaron un mes de diferencia de lanzamientos uno en octubre otro en noviembre de 2014 no se me olvidará pero este me faltaba me faltaba el primero o sea y digo me da rabia tener todos los super smash bros menos este y en fin aquí está lo tengo ya comprado me salió muy bien de precio la verdad que 20 euros con envío incluido está fantástico el precio puesto que los juegos sin cartucho son un poquito más caros lo que son la reventa lo que es la segunda mano pero bueno ya le haré una caja retro con alguno más que tengo por aquí que tengo varios juegos pendientes para hacerle caja retro pero bueno aquí está super smash bros de nintendo 64 y va voy a ir con uno de mi consola favorita mi consola favorita como ya sabéis son shout out de hedgehog vídeo juego que lo tenía un amigo mío mi amigo javi y te mando desde aquí un abrazo y se estaba deshaciendo del juego mira que le gusta sonic le gusta mucho pero se estaba deshaciendo de algunos juegos y este que no lo llamamos demasiado dijo oye lo quiere dije es un juego de gamecube si trae que yo lo adopto es así tal cual me lo quedé muy baratito me lo ha vendido precio amigo y bueno este shout out de hedgehog que sí que estuve probando cuando estuve aquí hace unos meses porque fue justo cuando estuve aquí una semana de vacaciones hace un par de meses tal y estuve probándolo un poquito y es un juego muy raro que es muy raro o sea no es un sonic es que no es un sonic si ya sé que es shout out ya me entendéis no es un juego que parezca que está ambientado en el universo de sonic así que hay algunos toques pero que es un juego que dice es tan raro que es de avance pegando tiros y dice no pega no pega parece que es raro es como si cogemos un juego de super mario y tenemos a wario por un ejemplo pegando tiros en avance no sé no sé vosotros me entendéis un poco de un poco raro pero me da igual este es un juego que digo bueno lo quiero tener por coleccionismo lo quiero tener en tal y ahora sí aún así también en algún momento pues me lo jugaré como tengo prácticamente todo el juego que en alguna ocasión me los he jugado y me lo pasaré a ver si tengo ahora como tengo tanto tiempo a ver si le voy dando alguno de los que tengo aquí de todos estos y va voy a ir con uno otro de wii vamos con otro juego de wii que verdad que me he comprado unos cuantos últimamente y este ya llevo un poquito más tiempo con él se trata de resident evil dark side chronicle ya sabes resident evil que estoy ahora mismo en una segunda juventud con esta saga que me ha hecho el 2 revivirlo de tal manera que me ha vuelto la pasión la pasión que perdí hace años por esta saga pero me ha devuelto una fuerza y este es uno de los que yo no compré en su día fijaos qué cosa lo probé lo probé pero no lo llegué a comprar sí que tengo que está allí en la estantería sí que tengo umbrella chronicles ese lo compré yo prácticamente de salida es el resident evil y le di muchas horas conseguir prácticamente todo el 100% casi todo no todo porque había cosas bastante complicadas pero le di muchísimo vicio y sin embargo este no lo compré pero creo que venía ya también por la época este de qué año es este de no sé si de 2009 no sé por ahí anda la cosa no lo pone por aquí no lo pone estoy buscándolo todo el rato pero no le veo la fecha la cosa está en que vino ya sobre todo en la época que ya había jugado al 5 que no me gustó nada luego que si el 6 y como que ahí tuve un declive con la saga no entonces como ya no tenía tanta pasión en comprarme un resident evil creo que fue por eso por lo que lo dejé hambre la crónica en sí que lo compré antes con el 4 de wii que también lo tengo ahí pero mira ahora que estoy tan de lleno este me lo compré a finales del año pasado también con estos en madrid con las nutrias y me costó 15 euros me costó 15 euros estaba bastante bien de precio y mira tengo ahora curiosidad y tengo ganas de jugarme lo sé que tengo jugármelo sobre todo el capítulo con león en el que está con jack krauser y a ver porque eso es parte del canon de la historia no y tengo ganas de jugar a ese trozo por lo menos para ver qué tal y ahora que estoy pensando los resident evil también es verdad que me compré hace un tiempo como ya sabéis los de gamecube los 6 resident evil de gamecube que están allí se ven para ellos se intuirán pero no sé no los traigo aquí porque digo ya les dediqué un vídeo en su momento ya les dediqué un vídeo íntegramente a ellos y digo no voy a volver a traerlos así que bueno lo dejaré por aquí el vídeo al final de este pondré el enlace por si lo queréis ver los juegos de resident evil de gamecube vale hago un corte aquí sabía que me estaba dejando algún juego por ahí y de verdad vaya que me estaba dejando pero es que lo tenía guardado por otro lado todavía estoy ahí con el equipaje y lo he puesto por otro lado y se me ha ido la olla por supuesto cuál es la saga por la que ahora mismo estoy enchochao efectivamente resident evil en este caso el de ds daylight silence videojuego que éste sí que me jugué yo en su día me lo pasé tanto con chris como con gil esto es un videojuego que me prestaron en su momento mis amigos para que cristian me lo dejaron y en fin videojuego que en mi destes de decir quiero hacerme con todos los residentes la saga principal como ya he comentado antes tengo todos los de gamecube al igual que han salido los remakes también quería tener su versión clásica si la versión original la primera en este caso este resident evil sólo salió para sega saturn para playstation por supuesto que el primer sitio donde salió y para pc el tema de los juegos antiguos en pc ya sabéis cómo va con la compatibilidad entonces sólo me quedaba una opción digo cuál es la de nintendo ds y además es la mejor versión de los de resident evil de este en concreto el dds porque trae un modo nuevo de juego el cual pues puede jugar con la pantalla táctil cuando abres una puerta en el que te salen zombies te tiene que defender a cuchillo tiene más más modo de juego entonces esta es la versión definitiva del juego clásico refiriéndome al juego clásico y este es otro de los que compré en en wallapop me salió muy bien de precio este si no recuerdo mal fueron unos 15 euros y la verdad que cojonudo viene completísimo con su manual de instrucciones y todo es decir si preguntáis por el juego porque está metido en la 3ds es que lo vi enfermizo ahora mismo con esta saga y bueno aquí lo tengo por supuesto y ahora sí vamos a seguir con el vídeo por donde lo había dejado porque de verdad soy de lo peor y bueno ya va quedando menos vamos con otro cartucho va con otro regalo bueno con otro el primero porque hay aquí más de un regalo hay un par de ellos un regalo como no de mi queridísimo cucos que se trata de donkey kong country el primero el genuino de todos de super nintendo que es lo que digo es mi favorito tengo entendido o sé que no es el mejor donkey kong ahí está la pugna entre el 2 y el 3 sobre todo el 2 pero mi favorito es el 1 o sea mi favorito es el 1 es el que yo jugué mucho en su día mucho en casa de un amigo que era el que lo tenía me hinché luego también nos dejó la consola de mi hermano y yo le echamos muchas horas a este juego que al igual que la n64 tampoco tuve la super nintendo que ya sí que las tengo con los años en fin no me las compraron en su día yo aguanté mucho con la nes en su día pero bueno donkey kong country un regalazo de mi cucos que me dijo que yo te lo doy yo me sentía hasta mal digo cucos que no me lo puedes dar que te tengo que dar algo que te calles no sé qué me lo regaló así que nada muchísimas gracias un abrazote muy grande y aquí lo tengo aquí lo tengo preparado igual para hacerle una caja hacerle una caja repro y venga va voy a ir con este voy a ir con otro regalo no ya que estamos con regalos voy con el otro y se trata de un juego que en su momento yo no me lo hubiera adquirido y es enter de matrix juego de gamecube insisto es un juego de gamecube me dicen lo quieres si es de gamecube dámelo todo para mí enter de matrix y este es un regalo de mi amigo red ea desde aquí te mando un abrazo muy grande también muchísimas gracias por el regalo que me dijo oye tengo este juego tú lo quieres dio pues vale pues dámelo y enter de matrix una saga una saga cinematográfica me refiero que yo cuando la vi en su día y cuando la vi en su día no me gustó yo vi la primera de matrix y me dormí no me gustó y después no sé qué luego con los años volví a ver la película y dice esto es una maravilla es una pedazo de obra de arte esta película pero en fin cosa que pasa cuando le da segunda oportunidad a las cosas y este juego me acuerdo que lo veía mucho en la revista nintendo acción varios números había y publicitándolo haciéndole su análisis y demás y yo lo veía me llamaba la atención realmente me llamaba la atención gráficamente pero era un juego que no ni pensaba adquirir porque digo si no me ha gustado la película no me voy a comprar el juego pero aquí lo tengo aquí lo tengo y sí que lo estuve probando un poquito y la verdad que la jugabilidad me llamó mucho la atención por el tiempo no de eso de poder correr por la pared cual matrix por supuesto pero bueno aquí está y un regalo como ya digo de mi amigo muchísimas gracias a mi amigo red ea y bueno ya para ir terminando no va voy a coger este otro cartucho otro cartucho y otro de super nintendo que también me lo dejó muy buen precio muy muy buen precio mi amigo david que se trata de super mario all stars super mario all star de super nintendo el primero que salió vale porque luego más adelante salió un segundo recopilatorio que incluía super mario world pero este no incluye super mario world este incluye super mario bros super mario bros deluxe level super mario bros 2 usa para los japoneses y super mario bros 3 con un lavado de cara con una remake propiamente dicho es un remake de aquella época de esos cuatro juegos y están aquí yo prefiero tenerlo así de hecho cuando lo vi dije vale me lo compro porque super mario world es verdad que me gustaría tenerlo aparte porque es un juego que salió aparte estos salieron así indivisibles estos no salieron nunca por separado por tanto este sería su formato original y yo lo prefería así y luego ya pues compraré super mario world más adelante cuando haya alguna ofertita sin prisa porque no me corre prisa ninguna pero me lo compraré y como ya digo con varios juegos aquí queriendo las cajas repro más alguno más porque hay que también tengo así quiero hacer alguna caja y voy a terminar con uno yo creo que con este con el que más tiempo llevo aprovecho y lo meto aquí no porque no es tan reciente ya de hecho este me lo compré el año pasado por verano y se trata de xenoblade chronicles de wii el primero de todos y aquí en donde está la respuesta de como dije el otro día en el vídeo no de lanzamientos mensuales en el que este mes sale xenoblade chronicle este definitive edition en esa remasterización para switch y ahí cuando dije no me lo jugué aunque lo tengo y ya ya me lo jugaré con la con la remasterización de switch me dijeron bueno con el tiempo que lleva ese juego como es que no lo ha podido jugar como ya sabéis muchos yo no soy fan de los rpg no es que me vaya mucho y este juego cuando sale en su día si me llamaba la atención el tema de la visual como se veía que aunque no fuese un portento lo que son los modelados lo que son los escenarios lo que es el mundo se veía impresionante pero claro era un rpg yo decía yo paso de comprarme rpg pero qué ocurre que con los años como sabéis salió xenoblade chronicle 2 le di una oportunidad una segunda oportunidad a la saga porque con el de wii u me quedé con el x saturadísimo y me encantó sabéis que es el juego que es mi favorito con permiso de hacer la brazo de guay con el mejor juego de la consola y ya que me me marcó tantísimo dije mierda yo necesito esto y esto me lo compré ya el año pasado también me lo compré en albacete en otro viaje en el casco en verter que me he hinchado aquí hay cuatro juegos del casco en verter y bueno este me lo compré pero qué ocurre que al poquito al poco muy poco tiempo de yo comprarme este anuncian en switch la remasterización yo me voy a cagar en todo macho con el tiempo que llevaba buscando este a un precio relativamente decente que no fuese ninguna apuñalada va y me sacan la remasterización dije pues nada ya me espero yo me espero a jugarlo en switch y hasta pero no me arrepiento porque quería tener esto igualmente es una joyaza esto es si te gusta xenoblade y como me está empezando me a gustar mucho la saga este que tenerlo y por eso digo no me arrepiento tenerlo así que nada estos son algunas compras retros que he estado haciendo en los últimos meses sobre todo cuando he estado fuera cuando he estado allí trabajando que ya volveré pero eso será más adelante cuando todo vuelva a la normalidad pero mira ha sido una cosa así digo ya que he llegado aquí y he estado juntando no me he traído de allí de del viaje los juegos que me había comprado que todavía tenía allí y si me ocurrió hacer esto digo si hay un vídeo de las últimas compras repro o retro perdón que he estado haciendo pues bueno aquí lo tenéis así que nada dejadme vosotros en los comentarios que os ha parecido este vídeo que juego así lo que es de todos los que os gustan más cualquier cosa que me queráis dejar relacionado con el tema y nada que como siempre os digo nos vemos en el próximo vídeo hasta luego